Los guerreros del sur les restan 7 fechas del torneo clausura del fútbol nacional, el cual se reinicia el próximo miércoles 20 de mayo. Estas son las fechas, miércoles 20 de mayo visitan a Grecia, domingo 24 de mayo reciben a Cartago, miércoles 27 de mayo visitan a Guadalupe, domingo 31 de mayo reciben a Limón, miércoles 3 de junio visitan Santos, domingo 7 de junio reciben la U y miércoles 10 de junio visitan el Herediano. Bueno, la verdad que muy motivado, agradecido con Dios por nuevamente darnos la oportunidad de volver a hacer lo que nos gusta, de volver al fútbol. Bueno, ahora esperar de que las cosas salgan bien, como se han planificado, como se ha trabajado y se ha hecho bien las cosas, entonces hay que tratar de seguir por ese camino. ¿Qué opina usted de este cambio que hicieron, de que ahora van a poder hacer 5 cambios en un partido? Bueno, es importante por el tema de la parte física, ¿verdad? Sabemos que no es lo mismo haber estado encerrado en nuestras casas, trabajando ahí, pero bueno, creo que va a ser una parte importante para que el profesor la tome en cuenta. ¿Cómo siente usted que se encuentra el equipo así, mentalmente y también físico? Bien, bien, la verdad que el grupo está muy motivado, está con muchas ganas de empezar, de hacer bien las cosas. Sabemos de que estamos ahí a 6 puntos de la zona de clasificación y son 7 partidos en juego, entonces hay muchos puntos de por medio y nosotros queremos buscar nuevamente la clasificación para estar ahí entre los mejores. Regresar al entrenamiento ya porque estábamos haciendo trabajos en casa, pero no es lo mismo como venir a la cancha ya y sentirse con los compañeros y sentir el ambiente ya del equipo para el campeonato, para ponernos al campeonato y todo ha sido la parte física más que todo. Ahora es un entrenamiento con el Johnny, ya que ya ha podido tener un poco de chance después de que él volvió antes de la cuarentena, después de que él volvió antes de la cuarentena, después de una semana, ahora que ya lleva 8 más, ¿cómo ha sido Johnny con el campeonato? No, no, ahí vamos poco a poco entendiendo la idea, igual no, como repito, no se puede hacer mucho táctico ni nada, pero ahí vamos captando lo que él quiere para el equipo. Ahora tendrían que trabajar juntos para el primer partido contra Grecia. Hemos venido trabajando en grupos, ahora esperar a ver estos días, ya empezar a trabajar todos juntos y ver qué planificación hace el profe. Igual sabemos que Grecia es un equipo muy intenso, con muchas variantes, pero nosotros también hay que enfocarnos en lo nuestro e ir a sacar los tres puntos allá porque nosotros queremos clasificar. También saben que tienen que cumplir reglas. Bueno, son muchos, ¿verdad? Por ahí te puedo decir varios, por ejemplo los que tienen que estar en banca tienen que usar mascarilla, para la hora de viajar en el bus nosotros tenemos que usar mascarilla, tenemos que tener mucho cuidado con el lavado de manos, el protocolo de, bueno, el tema del gel en alcohol, a la hora de estar en el camerino no estar mucho tiempo, estar por ahí una hora antes del partido, no es como antes que estaba uno dos horas antes, ahora cambió, una distancia de 1.8 metros de distancia, ¿verdad? Entonces hay varios, hay varios, hay que seguir leyendo el protocolo para tratar de ejecutarlo de la mejor forma. El municipal de Pérez de León se prepara para lograr los puntos para clasificar.